Soy el doctor Oscar Soto-Raíces, soy reumatólogo y director médico de Mindful Rheumatics y Mindful Medical Research. Soy el presidente y miembro fundador de la Fundación puertorriqueña de Enfermedades Rheumáticas, Fundación FER. Soy la doctora Marilis Pérez de Jesús, reumatóloga en Caguas, en Centros Rheumatológicos de Caguas, donde hacemos medicina clínica y también hacemos investigaciones clínicas. Soy Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. Durante los últimos dos décadas, diría yo, hemos visto una gran evolución en el manejo de las condiciones reumáticas primordialmente en artritis reumatoide, donde cada día pues somos más sofisticados en el tratamiento, somos más específicos en el tratamiento. Así es que estamos hablando de que ha sido una época de mucho esplendor, de mucha gloria para la reumatología, donde usualmente pues habíamos estado estancados en el manejo de los pacientes. Pero hoy día tenemos una gran gama de tratamientos comparado a hace unos años atrás. La investigación clínica también ha evolucionado de forma muy positiva en cuanto a diseño del protocolo y cómo se opera en el día a día durante los procesos de estudios clínicos, porque hoy en día se toma mucho más en consideración el paciente y cómo el paciente que es voluntario y que participa de un estudio se siente en todo este proceso. Tanto así que en muchas ocasiones y en casi todas hoy en día se le toma la opinión a los pacientes antes de participar, antes de diseñar el estudio para que ese estudio sea ajustado y aprobado por los pacientes que eventualmente van a participar en él. Y eso hace que entonces la experiencia de investigación clínica sea una mucho más individualizada, más ajustada, mucho más cómoda para el paciente que participa y a la misma vez obtener la data necesaria en beneficio del paciente al final del día, que es conseguir tratamientos nuevos y seguir entendiendo las condiciones como la artritis reumatoide. La Fundación de Enfermedades Reumáticas realmente es una iniciativa de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. La asociación es donde reunimos a todos los reumatólogos clínicos del país, adultos y pediátricos. Y la iniciativa surge con la idea de terapia, tener un instrumento, una organización que les pueda dar apoyo específicamente a los pacientes con condiciones reumáticas y educación a esta población de pacientes que por años había estado abandonada donde no se les proveía ningún tipo de herramientas. En el 2009, cuando se cumplía mi término como presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, tuvimos una reunión, un grupo de colegas reumatólogos, casi todos habían estado en las mismas posiciones en la Junta Directiva de la Asociación y nos dimos cuenta en ese momento que en la asociación, con el término que cumplen los directivos de la Junta, no nos daba suficiente tiempo para darle educación, apoyar a los pacientes y cumplir con las necesidades que tienen los pacientes con enfermedades reumáticas. Porque en la Asociación de Reumatólogos también tiene que cuidar de la educación y dirigirse a educar a todas las personas que atienden pacientes con enfermedades reumáticas. Y por eso en ese momento nos dimos la tarea de buscar opciones y creamos entonces una organización aparte, que es lo que es hoy en día la Fundación FER, donde entonces un grupo de nosotros separados se ha dedicado a darle apoyo, educación a los pacientes y a la comunidad sobre las distintas enfermedades reumáticas. En el comienzo de la Fundación había varias actividades en el año, algunas eran actividades pequeñas, otras actividades un poco más grandes, desde carreras de 5K, simposios educativos, en donde se reunían cientos de personas. Incluso en algún momento tuvimos una actividad en un simposio educativo donde asistieron 900 personas y verdaderamente pues poco a poco fuimos viendo de qué manera esos pacientes necesitaban información y cómo se la íbamos a proveer de una manera amena, que no fuese aburrido para ellos aprender sobre su condición, que en algunos casos son diagnósticos que tienen a esos pacientes un poquito preocupados. Así es que a lo largo del tiempo fuimos cambiando y por supuesto añadiendo otras cosas, como por ejemplo el programa de radio, que hace 5 años tenemos un programa de radio todos los sábados, hablemos de reumatología o Fundación FER, que ha sido muy exitoso. Hemos tenido una gran cantidad de profesionales, no solamente reumatólogos, sino de todas las ramas de la medicina que se relacionan con las condiciones reumáticas y en algunos casos informativos para que esos pacientes y la comunidad en general aprendan sobre cómo manejarse. Manejar la condición reumática es lo más, es lo fundamental que nosotros le proveemos esas herramientas a los pacientes para que puedan aprender. La Fundación de Enfermedades Reumáticas ha sido un gran instrumento para los pacientes, porque antes dependíamos de que ese paciente si había leído algo y estaba educado quizás iba a llegar en estadios más temprano al reumatólogo. Hoy día la Fundación se ha dedicado a educar al paciente, así es que muchas veces es el mismo paciente quien identifica sus síntomas o los síntomas de un familiar que estén asociados a una condición reumática y quizás acuden a buscar ayuda de manera más pronta de lo que ocurría usualmente. Así es que sí, en ese sentido, la Fundación ha cumplido con uno de sus objetivos que es educar y mediante esa educación hemos logrado que los pacientes acudan más temprano al médico con esa inquietud. El yo haber estado por tantos años con la Fundación ha hecho que mi práctica cambie de forma muy positiva y crezca, no necesariamente en términos de número de pacientes, sino en términos de la calidad del servicio que le damos al paciente y cómo abordamos la educación, el apoyo y el tratamiento a los pacientes con distintas enfermedades reumáticas. El tener a muchos de nuestros pacientes en la clínica también siguiendo lo que hacemos en la Fundación ha hecho que los pacientes logren educarse más, empoderarse de su condición, hacer automanejo, cambiar sus estilos de vida y ayudarnos a nosotros en la clínica a poder recomendarles alternativas mejores para tener una mejor calidad de vida. Las relaciones con los médicos se han fortalecido de manera ascendente. Hemos tenido un espaldarazo tremendo de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, quienes siempre están ahí dándonos el apoyo para los recursos que necesitamos para estas actividades, para darles información a los pacientes, para atenderlos en algunos casos y han sido un recurso muy fuerte. Otros profesionales que también han estado, por ejemplo, en nuestro programa de radio como invitados, gastroenterólogos, dermatólogos, cardiólogos, los tenemos como recursos para que si en algún momento alguno de los pacientes necesita ese tipo de consulta o de apoyo, pues puedan relacionarse con ellos. Así que ha sido muy, muy positivo y yo entiendo que así va a continuar porque estamos llevando ese mensaje de que queremos apoyar a los pacientes, que es nuestra misión. La fundación surge de la asociación. Por lo tanto, son dos entidades que trabajan cogiditos de la mano. Eso ha hecho que los pacientes se sientan más seguros cuando van a buscar un reumatólogo porque no solamente acuden al grupo de médicos de la asociación, también acuden a la fundación, buscan información sobre ese médico. Y entonces nos sentimos los médicos en un compromiso mucho mayor con los pacientes. Yo tengo que aclarar que los reumatólogos de por sí, pues es nuestra idiosincrasia. Nosotros tendemos a trabajar mano a mano con el paciente, con el familiar. Así es que esa unión de pacientes médicos en términos generales entre un reumatólogo y su paciente siempre ha sido bien cercana. Estamos hablando de pacientes que tienen dolor, que es una manera crónica, que no se les va a quitar. Así es que siempre trabajamos de manera bien cercana, sobre todo los reumatólogos, porque somos así. Así es que quizás la fundación ha sido un apoyo mayor. Nos ha llevado a unirnos más al paciente. Haber estado con la fundación, a pesar de que es en ocasiones mucho trabajo, ciertamente ha traído muchas satisfacciones. Especialmente cuando vemos pacientes que a través de la fundación logran conseguir acceso a tratamientos, acceso a diagnóstico apropiado a tiempo. Y cuando vemos pacientes que a través de la educación y el apoyo que se le da en la fundación logran tener una mejor salud, un mejor diagnóstico, mejor tratamiento y poder llegar a tener una vida realmente más saludable, productiva y activa, que es la misión que tenemos en la fundación FER. Las necesidades de los pacientes son múltiples, porque en algunos casos necesitan apoyo emocional, en otros casos apoyo educativo para saber sobre su condición, en algunos casos necesitan que se les refiera a otros profesionales y a pesar de que nosotros no referimos, porque nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos orientarlos para que busquen información tanto en las redes sociales como en su entorno, ¿verdad? Así que es importante que los pacientes que lleguen a la fundación sepan que nosotros podemos ser portavoces de sus necesidades, las que podamos naturalmente, porque también tenemos nuestras limitaciones, como es natural, pero las que podamos ayudar, pues sí, que podemos dar esa voz a esos pacientes para que se sientan que tienen espacio en la sociedad como pacientes reumáticos. Las condiciones reumáticas en muchos casos son lo que se llaman enfermedades invisibles, porque los pacientes en algunos casos no se ven enfermos, no parecen estar enfermos, pero sí lo están y necesitan ese apoyo de su entorno. Así que nosotros nos dedicamos a que esas otras personas de la comunidad y de su propio entorno, pues conozcan sobre esas condiciones para que lo puedan manejar mejor. Otro de los retos quizás que hemos tenido de forma constante en la fundación ha sido ciertamente el poder crecer de forma sostenida, no solamente para tener una organización mucho más completa, sino para poder alcanzar el mayor número de pacientes y de personas en la comunidad para poder educar y ayudar a empoderarse. Y ciertamente hemos ido cumpliendo con ese cometido y alcanzando muchos logros, pudiendo llegar cada día más con las actividades que hacemos, con nuestro programa de radio, con las redes sociales, a muchas más personas en la comunidad y fuera de Puerto Rico también. Pues los retos que tenemos generalmente siempre son los mismos o se parecen, por decir así, porque nuestra preocupación mayor es comunicar todo lo que vamos aprendiendo en la marcha, entiéndase, pues lo último en las investigaciones, lo último en los medicamentos, lo último en todo tipo de herramientas, como he dicho a lo largo de esta conversación, que puedan ayudar a esas personas. Y por medio de las redes sociales, que para mí es una herramienta maravillosa que se le pueda proveer esa información rápidamente y con mucha facilidad, simplemente abrir a un botón y ahí puedes tener el universo de contestaciones que estás buscando. Así que es dirigir a esas personas a que busquen, porque van a encontrar cosas que son lo que ellos necesitan. Hay otros pacientes que tienen estas condiciones que te pueden ayudar, hay profesionales que te pueden ayudar, hay cosas que puedes hacer y hay recursos que puedes encontrar, pero si no preguntas, ¿verdad? Si no lo buscas, pues obviamente va a ser más difícil. Así que ese elemento de mediar entre el paciente, profesionales y toda esa información que está allá afuera, pues es lo que nos caracteriza para poder empoderar a esos pacientes. Los tratamientos de muchas de las enfermedades reumáticas han ido evolucionando de forma importante y positiva. Y parte del trabajo de la Fundación FER es llevar ese mensaje, educar a los pacientes sobre las alternativas de tratamiento nuevas y ayudarlos a que puedan tener acceso a evaluación y recomendaciones apropiadas para que puedan beneficiarse de todos estos tratamientos disponibles. Y es algo que hemos visto de forma sostenida a través del tiempo, como los pacientes, a través de las actividades que hacemos, logran aprender sobre esto, preguntar sobre esto a sus médicos y logran entonces tener mejor control de su salud. He visto con mi propia experiencia crecer la fundación de una entidad en que al principio pensábamos en pequeño porque teníamos pocos recursos, a una entidad en que ahora estamos ampliando los horizontes y en un momento dado uno de los miembros de la Junta tenía una idea y quería que se hiciera, por ejemplo, en mi experiencia, creo yo, a lo mejor otros de los miembros pueden decir otra cosa, pero que se podía hacer un programa de radio y nosotros nunca pensamos que podríamos tener un programa de radio y mantenerlo ya cinco años, todos los sábados, realmente era como un sueño. Esa para mí es la joya de la corona, el programa de radio en donde se puede llegar a tantas y tantas personas de una sola vez. En esa media hora, una cápsula de información con todos los recursos de las diferentes condiciones reumáticas que son más de 100 y que mucha gente las desconoce, tanto para el paciente como para la comunidad en general. La pandemia ciertamente ha traído muchos retos, el distanciamiento social inicialmente fue un reto bastante serio que tuvimos, pero también el miedo a lo desconocido, el miedo a infección, especialmente en muchos otros pacientes que tienen problemas autoinmunes y o que usan medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores y teníamos mucho miedo, el paciente tenía mucho miedo en cuanto a su salud y cómo iba a ser afectada contra el COVID-19. También tuvimos el reto nosotros en la Fundación de comunicarle a los pacientes la información según ha ido llegando. Afortunadamente, las redes sociales han hecho que podamos comunicar toda la información que ha ido saliendo de COVID-19 en cuanto a tratamiento, en cuanto a protección, en cuanto a vacunación y el movernos a plataformas digitales de cada día más ha ayudado a que podamos entonces mantener esa comunicación con el paciente y ayudarlos entonces a superar todas estas cosas con buenos resultados porque hemos visto entonces que los pacientes se han protegido, hemos visto baja incidencia de complicaciones en los pacientes con enfermedades reumáticas porque han tenido la información necesaria y han podido tomar control y ayudarse. Los pacientes, es impresionante como los pacientes agradecen, porque yo creo que la palabra es agradecimiento, como ellos agradecen el que tú saques de tu tiempo para educarlos, como tú sacas de tu tiempo para compartir con ellos. Así que eso es una de las cosas más impactantes para mí. Aparte de que son bien receptivos, el paciente está ávido de educación, de que le hablen sobre las condiciones reumáticas. Normalmente escuchábamos mucho sobre diabetes, sobre cáncer, sobre colesterol, sin embargo no escuchábamos mucho sobre enfermedades reumáticas. Así es que la Fundación ha logrado ese propósito y seguimos trabajando bien duro, bien fuerte para seguir educando a nuestra población y a mí lo que más felicidad me da es ver esa cara de alegría, ese agradecimiento de los pacientes de saber que son apoyados y que no están solos. Esa es una de mis grandes satisfacciones personales dentro de la Fundación y entiendo que también la de todos mis compañeros que forman parte de la Fundación, ese es el motor que nos mueve, el agradecimiento. Creo que Fer, a pesar de que en ocasiones el trabajo es árduo y hay que invertir mucho tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, ha logrado ayudarme a mí en lo personal de una gran manera. Primero por la satisfacción que da el poder ayudar a tanta gente, el poder apoyarlos, el poder educarlos, pero en el día a día ver los pacientes que llegan buscando ayuda porque han aprendido algo a través de la Fundación o vienen preguntando sobre tratamientos distintos porque han aprendido a través de la Fundación o cuando vemos pacientes que logran empoderarse de su vida, de su salud porque han tenido acceso a los programas que tenemos en la Fundación, pues es una satisfacción muy grande y hacen que realmente la práctica del día a día sea más fácil cuando tenemos pacientes tan comprometidos, tan envueltos, ciertamente más educados. El ver el agradecimiento de estos pacientes es una de las grandes satisfacciones. Otra de mis grandes satisfacciones, yo hace muchos años atrás, antes de que empezara la Fundación, decía que yo iba a ser bien feliz, que yo me iba a sentir bien satisfecha como reumatóloga, como profesional, el día que yo escuchara que en Puerto Rico se hablaba mucho sobre las enfermedades reumáticas, como se hablaba de diabetes y de otras enfermedades crónicas. Así es que esa es una de mis grandes satisfacciones. Hemos logrado crear conciencia, hemos logrado hacer ruido, hemos logrado que la comunidad despierte, que los medios de comunicación despierten y entiendan que hay otra población de pacientes, que son los pacientes con enfermedades reumáticas, que también necesitan educación, que necesitan apoyo. Así es que esa es una de mis grandes satisfacciones. Sin embargo, nos queda muchísimo por hacer, nos queda mucho, mucho por hacer y seguiremos trabajando para crear conciencia sobre las enfermedades reumáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!